Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Cortoclick. Bueno, hoy les traigo el review de estos tres teléfonos que se tratan de la serie Nova 12 de Huawei, así que vámonos con la intro. Recuerden que si quieren tener información adicional de cada dispositivo que traigo al canal, pueden ir a mi blog en cortoclick.com, ahí pueden suscribirse y tener fichas técnicas, pueden tener información extra de lo que voy a decir acá en este review, así que vayan y se suscriben. A nivel estático tenemos varias diferencias en estos teléfonos, como por ejemplo la huella dactilar que en los dos teléfonos menores viene su huella dactilar al lado, en cambio en el 12S que es este blanco, viene la huella dactilar en la pantalla, entonces esa es una de las diferencias más grandes entre estos tres teléfonos. Algo que me gusta de los tres teléfonos es que en la parte trasera viene con un material que no atrae huellas, entonces podemos utilizar los teléfonos sin el case de plástico que trae y que nos hace poder exhibir un poco más nuestro teléfono y el diseño. En la pantalla de estos tres teléfonos tenemos que el mayor de sus hermanos, el Nova 12S, viene con una pantalla de 6,7 pulgadas y 120 Hz de taza de refresco. En su procesador tenemos que el 12S, el mayor, tiene un procesador Snapdragon 778G y sus otras dos versiones vienen con un Snapdragon 680 GPU Adreno 610. En memoria RAM vienen los tres con 8 GB de RAM, en almacenamiento interno viene el 12S y el 12SE con 256 GB y el 12I viene con 128 GB de almacenamiento interno. En su batería los dos primeros, el 12S y el 12SE vienen con 4500 mAh y su cargador de 66W y el 12I viene con 5000 mAh pero con una carga rápida y su cargador para 40W. En sus cámaras traseras vienen bastante diferentes, comencemos con el 12S que viene con una cámara principal de 50 megapíxeles, un gran angular de 8 y un sensor de profundidad. El 12SE viene con una cámara principal de 108 megapíxeles, un gran angular de 8 megapíxeles y un macro de 2 megapíxeles. El 12I viene con una cámara principal de 108 megapíxeles y con una de profundidad de 2 megapíxeles. Las cámaras selfies vienen muy marcadas con el 12S que trae una cámara de 60 megapíxeles, el 12SE viene con una cámara de 32 megapíxeles y el I viene con una cámara de 8 megapíxeles. El sistema operativo de estos tres teléfonos es el EMUI 14 y de hecho este es un punto súper importante que quería tocar para ustedes. Resulta que Huawei metió los servicios de Google prácticamente nativos dentro de este teléfono y dentro de los teléfonos que traigan el EMUI 14. Por ejemplo esta serie Nova ya viene con eso, por ahí me dijeron que el Pura 70 también va a venir con el Google integrado y también va a venir una actualización para, me parece creo que para el Mate 50 y para el P60 Pro también. Yo creo que por ahí de julio me mencionaron, entonces van a tener ya incluidos los servicios de Google instalados en este teléfono. Ya no van a tener que instalar prácticamente nada, solo vamos a tener que hacer varios pasos que ya los vamos a ver para ustedes. Así que nada más vayan conmigo acá, vamos a buscar cualquier aplicación como por ejemplo YouTube, vamos a poner YouTube acá y acá pueden ver que está la aplicación, le damos instalar y nos va a aparecer una cosa que hacemos esto y nos olvidamos del resto. Nada más dice acá, se deben instalar las siguientes aplicaciones para ejecutar YouTube que son Micro G Companion y Micro G Service. Entonces le damos instalar y listo, ya comienza a bajar el programa, el YouTube, nos vamos para afuera, buscamos YouTube y listo, acá está el YouTube, le damos tap y metemos nuestro usuario para que vean ustedes que sí se puede y nada más le damos iniciar sesión, ponemos nuestro correo, nuestra contraseña y como pueden ver acá, así de sencillo, ya podemos darle play a YouTube sin necesidad de instalar aplicaciones externas, ya prácticamente lo tenemos aquí. Por ejemplo, vamos a instalar ahora el YouTube Music, le damos instalar igualmente y ya aquí ya no nos va a decir nada, no nos va a decir que ocupamos los Micro G porque ya lo hicimos solo una vez, tenemos que hacerlo y ya no nos olvidamos de eso, vamos para afuera y buscamos, le damos tap y ya tenemos el YouTube Music y así de sencillo. Vamos a tener las aplicaciones que requieran de los servicios de Google, vamos a buscar el Uber Eats que era otra aplicación que se ocupaban los servicios de Google y vamos a buscarlo acá, le damos instalar, listo, nos vamos para afuera, buscamos, le damos tap y como pueden ver, nada más metemos nuestra información y ya una vez puesta la información, podemos hacer uso de la aplicación sin ningún problema. Otra de las aplicaciones que se pueden utilizar es el WhatsApp y es importante porque ya los backups que hayamos hecho en otros teléfonos van a funcionar y nos van a aparecer aquí mismo, entonces es importante que sepan que ya los backups van a funcionar en WhatsApp, entonces súper bien, vamos a tener acceso prácticamente a todas las aplicaciones, pero la mayoría de aplicaciones como por ejemplo, se me ocurre en este momento el Google Drive que vamos a buscarlo de una vez, le damos instalar, lo buscamos afuera, acá está y como pueden ver ya tenemos todos nuestros archivos ya acá sin ningún problema, podemos utilizar el Drive, podemos utilizar el Google Maps, de hecho también lo podemos utilizar, entonces prácticamente tenemos toda la cartera de aplicaciones con servicios de Google, así que esa es una gran noticia para todos los que tienen teléfonos Huawei y todos los que vayan a comprar de esta nueva serie Nova 12 y el pura 70 y otros teléfonos que vengan de acá en adelante, así que súper bien esa noticia y espero que les haya gustado este pequeño tutorial. Viendo un poco las fotos y videos que hice para ustedes, podemos comenzar con esta cámara principal que bueno acá les dejo las fotografías para que vean un poco la diferencia en nitidez, en color y en rango dinámico para que nada más pausen el video y puedan ver un poquito sus diferencias, me encantaría saber en los comentarios cuál de las tres cámaras en esta cámara principal es la que más les gusta a ustedes, acá hice un pequeño zoom con las tres cámaras también me encantaría saber qué piensan de esas tres, ahora bien vamos con el video de estas tres cámaras en sus cámaras principales acá está la del 12S para ver cómo se ve la nitidez, creo que está bastante bien, como lo ven ustedes me encantaría saberlo y también acá está la del 12SE para que puedan hacer una pequeña comparación entre las dos cámaras y por último acá está el video de la 12i para que puedan hacer también una pequeña comparación con las otras dos cámaras ahora bien acá les dejo el selfie de las tres cámaras para que puedan comparar un poco su recorte, su nitidez, su calidad de fotografía me encantaría saberlo, recuerden que estas tres cámaras son diferentes, vienen 60 megapíxeles, 32 y 8 megapíxeles entonces ahí les dejo esas tres muestras para que ustedes me digan cuál es la que más les gusta muy importante el precio de estos tres dispositivos que por supuesto dependiendo de dónde se compre va a variar el precio por los impuestos pero el Nova 12S va a rondar los 500 dólares, el 12SE va a rondar los 350 dólares y el 12i va a rondar los 250 dólares me encantaría saber en los comentarios qué piensan de estos tres dispositivos que nos trae Huawei importante que vienen ahora con el Google, los servicios de Google integrado y eso es una super noticia bueno me encantaría saberlo y recuerden que si se me escapó algún detalle de alguno de estos dispositivos voy a tener en el blog fichas técnicas e información completa de cada teléfono para que puedan ir a chequearlo bueno nos vemos en la próxima, pura vida gente, chao pues a status de la Fire bueno nos vemos en el bar skin no sé bueno nos vemos en la próxima, chau o o o Gracias por ver el video.